aquí cabe la explicación de que este restaurante de la parte oeste fíjense después de estos edificios está el muro de berlín aquí vemos claramente en esta foto la división una de las tantas divisiones para poder pasar al otro lado esta es la parte digamos la que era comunista toda esta parte que es la que la gente se toma fotos etcétera y luego del otro lado encontramos el río o sea lo tenían como jodido no había que brincar el muro y encima cruzar el río esta es la parte oeste y ahora los dejo con musiquita de las noches berlinenses esta es la estación walshawa en walshawa esta estación de strand van ojo no es metro es tranvía se puede ir rápidamente sin ningún problema a la zona rica chona de berlín que es la kufurs tendan y aquí es donde está el maravilloso y fabuloso jarro café o sea que en cinco minutos estás en el este y luego vas al oeste muy rápidamente la comida es exquisita y lo recomiendo ampliamente ok hoy es nuestro último día en berlín lamentablemente ya nos tenemos que ir hoy viernes y yo estoy sentada aquí esperando a mi amiga en el teatro de arte en el palacio de arte y luego acá vemos la basílica y ahí está la torre de la televisión la famosa torre de la televisión donde están las estaciones de radio etcétera detrás de esa torre está el hotel park inn que fue donde nosotros nos hospedamos y aquí empezó nuestro camino al descubrimiento de full shine no lo pude encontrar hacía demasiado calor son muchas calles de estas grafiteadas y en realidad no pude encontrar la principal así que nos fuimos estábamos súper cansadas y regresamos aquí al maravilloso alexander platz donde esta hermosa tarde había un mercadillo vegetariano estaba en todo el frente de nuestro hotel en alexander platz y Gracias por ver el video.